Nos encontramos con la artista cristiana Isabel Valdé, quien es un icono de este género musical de la República Dominicana. ¿Cómo te sientes, Isabel? ¿Cuáles son los proyectos que tiene Isabel Valdé para este año? Me siento muy bien, bendecida de estar en este lugar. Tenemos muchos proyectos, disco nuevo para agosto, y estamos rodando una... bueno, una compilación de videos en las canciones nuevas que vienen para este disco. Bien, Isabel, la música cristiana se ha convertido ya en todo lo que es un género para la industria, es una industria que deja su beneficio. ¿En la República Dominicana cómo se maneja esto? ¿Deja beneficio? Sí, sí, con un buen manejo, sabiendo siempre que la gloria es de Dios, un buen trabajo para Dios primero, pero sí deja sus buenos beneficios. Muy bien, me voy a dar un mensaje a la juventud que está haciendo música y que quiere subir igual que tú. Todo lo que tienes es de Dios y es para la gloria de Dios. Bien, úsalo y aprovecha tu talento, sembrando siempre buenos valores, buenas letras que ayuden a nuestra generación a subir con un corazón sano, pero disfrutando lo mejor de lo que tiene la República Dominicana en talento. GenteRD.com Viva expresión de Dominicaridad